Venga Emily, toma, cojela Uy, está loca, está loca, está loca Está loca, cojela pelota, cojela pelota Venga, cojela pelota, cojela pelota Si, cojela ¿Qué? cojela, cojela Está loca, está loca Venga, sé buena Sé buena, claro, por la arena Toma, toma, cójela Ey, brava, ahí está mi niña Uy, uy, uy Qué lástima ella Uy, qué buena ella